Buenas noches, gracias por este contacto y la pregunta, aquí en Córdoba se acaban de comunicar algunas flexibilizaciones, una de ellas que vamos a tener temporada de invierno y de acuerdo a lo que usted ha planteado en otros medios, usted había pensado con respecto a pensar en agosto para esta apertura, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Están cometiendo un error, lo lamento mucho que se los diga, pero bueno. Bueno, hay mucha carga viral todavía, hay mucho virus que está dando vuelta, estamos en 20 a 25 mil casos por día, Córdoba entre 2.500 y 3.000 y me parece que apurarnos puede hacer que se retrase la resolución de la segunda ola. Ya nos pasó acá en Cava que nos apuramos y bueno, esta semana estamos con una meseta en el número de virus, hasta con una tendencia a querer subir, cuando veníamos descendiendo un 20%. Lo que tendría que haber sido ahora, a estos últimos días, mejor dicho, en la última semana de junio, menos de 20.000 casos, estamos con cerca de 25.000, deberíamos tener en julio 10.000 casos a fin de mes, tal vez un poco menos y un agosto muy tranquilo, entonces yo propuse que todo lo que tenga que ver con vacaciones pasarlo a agosto, que vamos a estar más tranquilos, más confiados, vamos a gastar más dinero porque estamos más contentos, con menos carga viral, pero bueno, muchos distritos quieren mantener un calendario a rajatabla y bueno, hay que adaptarse a la epidemia, no se puede mantener las cosas a rajatabla y vamos a tener, si salimos con 20.000 casos a la calle, vamos a dar la oportunidad al virus que regrese, que regrese. Doctor, ¿por qué...? Por lo tanto, para mí es muy importante seguir cuidándonos un poquito todavía. ¿Por qué se ha generado una suerte de preocupación, de alerta por lo que se ha conocido como esta nueva variante? Aunque tengo entendido que usted dijo que no le preocupaba tanto esta, sino todas las que hay en esta segunda ola. Y sí, y sí. Te lo explico lo siguiente, la variante esta contagia más, eso es bien claro, y contagia más que el virus de Ken, que en realidad es el virus inglés, voy a decir virus inglés porque todo el mundo lo conoce por acá, por virus inglés, que ha sido un virus muy dominante en Europa en el invierno de ellos cuando fue nuestro verano, que ha visto toda esa segunda ola que fue tan dura. Bueno, ese virus inglés llegó acá, llegó también para esa misma época, para lo que sería nuestro verano, pero aproximadamente también en nuestro verano entraron las variantes sudamericanas, nuestros propios virus, por así decirlo, que es el de Manaus, el virus gamma y el virus lambda, que es el virus que llegó de Perú, digamos, también llamada Andina, pero en realidad el origen es la ciudad de Lima. Esos dos virus, Manaus y el virus de Perú, o el virus andino, desplazaron prácticamente al virus inglés, al que hasta ahora era, por lo que uno veía de la BBC de Londres, el virus dominante que iba a arrasar con todo el mundo. Bueno, sí, hizo mucho lío en el hemisferio norte, pero no acá. Acá nuestros propios virus, por así decirlo, han sido más agresivos desde el punto de vista del contagio y cambió también el perfil de los pacientes. Por eso es que a veces yo mucho me guío por lo que me dicen excelentes médicos de estetoscopio, más que alguna otra persona que está en Ginebra analizando datos por una computadora y muy lejos de lo que es ver un paciente. Y ellos me decían, cuidado que contagie a jóvenes, cuidado que contagie a embarazadas, cuidado que la evolución es muy rápida, los pacientes van a terapia intensiva con mucha velocidad, se complican en forma súbita, no es solamente una enfermedad de anciano. Y bueno, es lo que nos pasó a nosotros con esta segunda ola, que lamentablemente se va a llevar 50.000 personas. Y el virus inglés quedó aplastado por el virus de Manaos y por el virus andino. Entonces, cabe la posibilidad, si uno hace, digamos, la lógica, cuando uno estudió en el quinto año del secundario, te diría que probablemente el virus de Manaos pudiese competir en transmisión al virus delta. Entonces, pensando un poco así en forma zoológica, con verlo a estos virus como unos depredadores, no sé si va a tener mucho lugar el virus delta de entrar a este territorio, que está muy dominado por Manaos, el andino y el remanente del virus de Ken. A esa altura, para cuando venga ese virus, calculamos en un mes y medio, dos, que sería lo lógico, ya vamos a tener mucha más gente vacunada, con lo cual eso sí significa un fuerte stop. Entonces, siguiendo una cierta lógica, si baja la segunda ola, tenemos mucha gente vacunada y el virus que circula va a ser el de Manaos, y va a ser el virus andino, no sé si va a haber mucho espacio para el virus delta. Esa es una hipótesis, por eso no le estoy teniendo hoy tanto miedo. Por supuesto que hay que hacer lo imposible para que no ingrese, eso que quede bien claro, ¿no? Doctor, le hago una consulta. Esto no indica lo otro que yo digo. Le hago una consulta. Ya tuvimos, por otro lado, la temporada de verano, con las consecuencias que ya padecimos. Ahora tendremos una temporada de invierno, que seguramente va a implicar cierta circulación. ¿Cuál es su preocupación con respecto al invierno? Con respecto a los espacios cerrados, ¿cuál sería lo más complicado? No, no, el invierno particularmente no me preocupa. Este virus en nosotros ha sido un virus más otoñal, ha sido un virus más otoñal, no ha sido un virus de invierno. Fíjate tú que aparece un nuevo paradigma que nosotros, yo hace 42 años que soy médico, y terminé aprendiendo el año pasado, que si usábamos barbijo no teníamos gripe, por ejemplo. Y este año ya pasamos la peor semana de la gripe, que es la semana 25, fue la última semana de junio, viene la primera. Espera, averiguo ustedes, ahí en Córdoba tienen un registro de enfermedades epidemiológicas virales, que es buenísimo, yo recibo todos sus informes. Ya te diría que en el invierno que nos queda de resto, me parece ser que el temor de tener gripe ya se disminuyó, por el barbijo. O sea, las enfermedades respiratorias se transmiten en forma aérea, por aeronización, unos muchos, otros pocos. Era hora que la Organización Mundial de la Salud aprenda este concepto. Doctor. Así que yo no le veo muy peligroso lo que queda remanente, te digo, del invierno. Lo que sí temo es que si salimos ahora, no se termine de bajar la segunda ola. No sé si me expreso bien, si se puede entender. Usted aconsejaría, o por lo menos no digo si usted aconsejaría, pero si se está analizando en los lugares en los que usted participa como asesor, ¿qué posibilidades concretas hay de que se puedan mezclar las distintas vacunas que tiene la Argentina y que se han distribuido en todas las provincias por la escasez de alguna otra? Puede ser la Spungy, pero puede ser cualquier otra. Está bien. En este momento aparentemente van a venir ya dosis de Spungy, la segunda dosis, se están por sintetizar dosis de Spungy acá, la segunda dosis, eso es muy bueno. Se está optimizando el tratamiento con AstraZeneca. Hay una fuerte decisión de completar el tratamiento lo que más se pueda y se están viendo las evoluciones a nivel internacional, qué combinaciones son las más convenientes. Da la sensación que hasta el día de hoy la más avanzada sería Spungy con AstraZeneca o AstraZeneca con Pfizer. Así que, y lo que se está tratando de ver es también combinaciones con Sinophars. Se están por hacer dos trabajos científicos, uno acá en la provincia de Buenos Aires y otro en la ciudad de Buenos Aires, pero eso dependerá a la velocidad de ese trabajo de cuántos voluntarios, el reclutamiento de voluntarios, que es la parte más difícil. Así que no vamos a tener esta inmediatez. Pero de acuerdo a la bibliografía internacional, de qué combinaciones de vacunas se hagan, es posible que se siga ese calendario, ese, perdón, ese formato para hacer combinaciones. Yo no te podría decir cuáles son las más convenientes dentro de las que tenemos nosotros, pero si pudiese ser efectiva y se está investigando lo que sería AstraZeneca con Spungy sería realmente muy bueno porque es el grueso de la vacuna que nosotros tenemos, el mayor número. Entonces eso sería bueno. El tiempo dirá, no te lo puedo responder en este momento, pero es una cosa que se está viendo porque se ve como una solución. Y no me sorprendería que con la aparición de estas variantes que están viniendo, vayamos a un cóctel de vacunas en un futuro. Porque a lo mejor una vacuna es buena para determinada variante, pero no tanto para la otra. Entonces, de acuerdo a la región que estoy, puede aparecer una u otra variante. Entonces, este cóctel de vacunas es un fenómeno que no me sorprendería que aparezca a fin de este año o a principios del año que viene. Pero lo más importante en este momento es que siga midiendo mucha cantidad de vacuna y que vacunemos a la mayor cantidad de gente porque se acaba de publicar, creo que ya está en la prensa, un informe que hizo el Ministerio muy bueno sobre la efectividad de distintas vacunas, donde claramente AstraZeneca y Spungy son muy efectivas, un poco menos Sinopharm, pero y Sinopharm sí necesita la segunda dosis, porque con la primera dosis la protección es un poco más débil y bueno, sí que necesita segunda dosis y afortunadamente creo que en estos días están por llegar a 8 millones de dosis. Eso significaría vacunación completa para 4 millones de personas. Así que ese punto de vista, yo creo que mientras tengamos este flujo de vacunas que estamos teniendo, me parece que vamos a estar bastante tranquilos. Por eso que te digo que no le tengo tanto temor al virus de Delta porque me ilusiono con que vamos a estar bastante vacunados cuando el virus eventualmente pueda venir, más allá de las características propias del virus. Doctor, le pregunto, retomo el tema del turismo. Córdoba anunció este turismo interno para las vacaciones de invierno, todavía el gobierno nacional no se ha expedido al respecto y hay expectativa en saber si se va a permitir la conexión interprovincial. Usted como asesor del gobierno nacional, ¿cuál sería su mirada? Y por otro lado, ¿qué opina usted con respecto a estas restricciones a partir de los vuelos que ingresan a la Argentina? Restricciones aéreas, pero tal vez en las fronteras, con otros países, no hay esos controles. Sí, yo creo que el tema de las vacaciones es por distrito. El gobierno nacional creo que no va a sacar a menos que haya un rebrote gigantesco, no va a sacar un delineamiento general. Esto queda en manos de los distritos, eso ha quedado bien claro. Hacer un sistema federal, lo distrito. Entonces yo actúo desde mi óptica, yo trato de decir en cuanto a medios me llaman, muchachos no se apuren con las vacaciones, esperen un mes más que van a ser mejores vacaciones, el día va a ser más largo, va a ser menos frío, van a estar más tranquilos, van a gastar más dinero, se va a reactivar más la economía. Apurarse puede ser peor, ya nos pasó, te vuelvo a decir con esta semana, se abrieron un poquito de más cosas acá en el territorio de AMBA y la epidemia se sostuvo. Cuando más dure la segunda ola, más daño hay, más muertos hay, más deterioro económico hay, tenemos que lograr de aplastar la segunda ola. No le podemos dar oportunidad a estos virus tan contagiosos que tenemos. Y le estamos dando oportunidad a que el virus se recree. Si se moviliza en la vacación de invierno dentro de 15 días, 14 días, 8, 9, 10 millones de personas con 20.000 casos por día de virus, es malo, es malo. ¿Y sobre las restricciones aéreas, doctor? Las restricciones aéreas me parece que fueron un poquito excesivas. Sí, lo que hay que hacer es un estricto control para que no entre el virus, que se haga la cuarentena. También parte de las restricciones surge del comportamiento de la población. Se hizo un relevo y 4 de cada 10 personas no cumplían con la cuarentena, o la cuarentena que hace en sus casas. Hace un año y pico que se le está hablando a la población. También algunas cosas tenemos que aprender de alguna buena vez. Podemos ser tanto sur de querer salirnos con la nuestra todo el tiempo. Entonces, estamos frente a una amenaza a este virus, que yo particularmente no le tengo tanto temor, pero todo el mundo sí, como soy el único que opina distinto, yo me dejo guiar por el resto de la gente. No me puedo quedar con mi manera de ver las cosas. Por lo tanto, hay que ser estricto. Tal vez si el número de suspensión de vuelo me parece que fue excesivo, yo creo que sí hay que controlar a la gente. No cabe duda, apenas baja, que se hagan un testeo, que se los siga, que estén en las provincias o en los distintos distritos en un hotel, o que se sepa claramente que estén metidos dentro de su casa en su propia burbuja. Eso sí, porque hay que tratar que este virus no ingrese. Por supuesto que puede triangular, pero lo más probable es que ingrese de Europa y Estados Unidos, porque hay dos o tres casitos contados con los dedos a la mano en Brasil y en Chile. Pero bueno, si se arma un brote ahí, puede entrar por estas fronteras que son tremendamente permeables. ¿Qué es lo que nos pasó con los virus latinoamericanos? Que es el virus de Manaus y el virus andino que ha entrado en forma masiva, yo te diría en enero, febrero, pero sobre todo en marzo, digamos. Porque la segunda ola empezó con los virus anteriores, con las variantes, que son varias, pero se expresó y explotó cuando en marzo, sobre todo en abril, empezó a predominar el virus de Manaus y el virus andino. Doctor Luis Cámara, le agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros aquí, con Crónica Central. Un saludo, un saludo. Siempre tan amable, gracias. Bueno, ahí estaba el médico asesor presidencial, nos daba un panorama muy crítico con respecto a la decisión del gobierno provincial. A la apertura de las vacaciones de invierno, digamos. Claro, él plantea esperar, esperar 15 días para que se termine. Que sean vacaciones en agosto y no en julio, digamos. Claro, los casos. Es decir, que finalice esta segunda ola. Claro.